Sí, pero generalmente de tesis de comunicación. Ah, no nos quiero. Pero pueden ser tutorías de otras, depende, depende. Yo puedo apoyar en la parte metodológica, digamos. Eso ya ustedes lo ven. Quien apoya en la parte metodológica y puede tener el otro tutor de la cosa específica. Ah, bueno. Eso tú lo organizas como tú quieras. Eso lo organizas como tú quieras. Le dicen, y tengo otra duda, ¿qué han dicho en la universidad? O sea, por ejemplo, a los que ya les toca el próximo semestre prácticas y ya terminan, digamos. ¿Qué van a hacer? Parece que están, bueno, a ver, ¿qué tú dices? Que les toca prácticas. Sí. Bueno, la mayoría yo creo que ya les toca. Claro, yo pienso que eso se posponga hasta que estén las condiciones. Hasta que estén las condiciones. Y ya va a cambiar drásticamente porque tengo entendido que ahora el día 6 hay las posibilidades de que empiece ya la cuarentena dinámica aquí en Santa Cruz. Ya quieren que vayamos a trabajar. Bueno, hay que ver entonces cómo va a ser la universidad. Lo que sí estoy seguro, que la universidad, por las características que tiene, no va a poner en riesgo la vida de nadie aquí. O sea que, no, no, seguro, seguro, seguro. Dice que van a haber algunas materias, así que van a ser virtuales y, o sea, virtuales y presenciales. Es como que se está planificando el semestre que viene con varios escenarios posibles, mixtos, ¿verdad? O un escenario en que todo sea virtual. Un escenario en que, por ejemplo, nosotros tenemos dos clases a la semana, ¿verdad? Sí. Y somos poquitos. Imagínense que estuviéramos en el semestre que viene. Entonces, a lo mejor vamos el lunes a la universidad y el jueves lo hacemos virtual. O sea, se está viendo así, opciones, posibilidades. Por suerte nosotros somos pocos, somos 20, 21 conmigo. Pero hay grupos muy grandes, entonces se está viendo también reducir los grupos. O sea, se está analizando todo. Incluso tengo entendido que ya se está preparando una parte de los administrativos de la universidad para empezar a trabajar. Me dijo un colega hoy. Y debe ser, porque ya saben que viene esto del día 6. Entonces, ¿ya hay un grupo de administrativos que va a empezar a trabajar? Sí, a nosotros nos pidieron que vayamos ya esta semana. ¿Que vayan a la universidad? Ajá, una vez a la semana, cuatro horas, y que aprovechemos en hacer lo que tengamos que hacer. Por el momento, ¿no? Hasta que vaya todo. ¿Y qué cosa es hacer lo que tienen que hacer? No entiendo. Yo trabajo en marketing. Ah, claro. Para sus trabajos que tienen ustedes como becas y demás, ¿no? O como trabajadores. Claro, eso tienen que ir ya teniendo en cuenta de que la cosa se viene así. Entonces, quiere decir que tenemos que extremar la seguridad al regreso de nuestra casa. Igual los barbijos, el gel y todo eso. Hay que protegerse. No hay otra. Lo que sí tenemos claro, por ejemplo, que hay profes que sí no van a poder ir. Todos esos profes que tenemos de más de 60, 60 y pico de años. Tenemos de... No, los que tenemos. Los profes que tenemos que tienen esa edad. ¿Usted no tiene esa edad? Claro, no la tengo. Me faltan cuántos. Me faltan más de 15 años todavía. Pero los profes que tenemos en la universidad, que tienen esa edad, no van a poder ir ni aunque quieran. Porque ustedes han visto que los demás de 65 años pueden salir unas horitas a no sé qué, por alrededor, no sé qué, no sé cuánto. ¿Han visto, no? Eso. Sí, dicen. Y en alguna reunión, dicen, no han evaluado o algo así en la universidad. No han comentado nada. Si es que se vuelve presencial de aquí a unos meses o algo. Que no se vuelve. A ver, lo que se piensa es que el otro semestre también sea así, si acaso, mixto, pero no presencial. Claro. Es que también, chicos y chicas, ustedes han visto las características de la universidad de nosotros. Es muy cerrada. Es muy chica, sí. Es muy encerrada. No es como la Gabriel, que son grandes espacios con aulas. Y además, no solo es cerrada. Es prácticamente todo aire acondicionado, ¿verdad? Eso complica más el asunto. Ya, pero por lo pronto, ustedes, me imagino que ahora cuando vengan la cuestión de las inscripciones y demás, ya le irán dando la información. Ya le irán dando la información. Bueno, seguimos entonces en lo que estábamos. Vamos a la tablita de nuestro cronograma, que ya estamos terminando. A ver, Noelia, aquí tengo una duda. A mí me parece que nosotros, tú me estás dando unos objetivos actualizados, los que nosotros revisamos. ¿Tú estás segura que estos son los últimos, los actualizados que revisamos conmigo? Porque como yo le he pasado la mano a todos los objetivos de ustedes trabajando conjuntamente. Noelia está, se conectó. Ah, jejeje, pensé. Yo tenía cuatro, Elisín. Y usted me dijo que los corrija. Yo tenía uno que era elaborar un programa de manejo de adaptación para los animales que ingresan al Free Stool de la Cienda de Gimorica. No, no, pero no podemos, no podemos hacer eso. Porque estamos hablando de esto. Y el otro era control de variables para lograr el confort de los animales y mayor independencia. No, nada que ver. Todo eso se va, todo eso está en el diseño, mira. Todo eso tiene que entrar en el diseño. Todo eso tiene que entrar en el diseño. ¿Por qué? Porque del diseño ya tú pasas a proponer. Una vez diseñes, pasas a proponer. ¿Comprende? Sí. Entonces, todo lo que tú dices de los animalitos, que si esto, que si lo otro, son variables y elementos que tú tienes que tener en cuenta cuando diseñes. Ahora, aquí tengo una duda, mira. Estamos hablando de que nosotros, implementación de infraestructuras de Free Stool. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de una cuestión material, ¿no? Sí. Y la cuestión teórica de eso, del Free Stool. ¿Cómo es eso? A ver. A ver, mira. En mi ignorancia, porque yo no sé ni nada de lo que es un Free Stool, pero si yo me imaginara un Free Stool y me dicen que es una estructura, dice, ah, entonces el Free Stool tiene diversos espacios en los que los animales, por los que los animales van pasando, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Físicamente. ¿Me explico hasta ahí? Ajá. Ahora, ¿cuál es la dimensión teórica de eso? Por ejemplo, ¿qué animales tienen que pasar por aquí? ¿Cuáles son los que van a ir primero? ¿Cuáles son los que van allá? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué alimentación aquí? Ah, sí. Esa es la teoría, ¿comprende? Sí. Eso no está... No, pero tengo mi marco teórico. Va en mi marco metodológico. Pero tiene que aparecer aquí. Eso no solo tiene que ver con la infraestructura. Aquí nos está faltando, en tu planteamiento o formulación de los objetivos, la parte esa, el programa. ¿Qué cosa es un programa? Eso que tú llamas programa, ¿qué cosa es? ¿Qué es el Free Stool? Sí. Infraestructura, ya tenemos claro qué cosa es. Cuando tú dices programa... O sea, me refiero a que las vacas entran como en un tipo techo y tienen su camita, digamos. Y ahí es donde ellos producen más leche. Pero eso es infraestructura. Entran en un techo o espacio, no sé qué. Esa es infraestructura. O sea, cuando hablamos de programa, estamos hablando de un proceso. A tal edad pasa esto, se les hace esto, se les hace elementos teóricos, ¿comprende? Las vacas que van aquí, que van allá, ese es un programa. Sí. Que es como la metodología, a ver si te explico. Es como la metodología que tú aplicas en una infraestructura de Free Stool. ¿Qué quiero decirte? A ver, si el Free Stool fuera una construcción, digamos eso. De nada me sirve la construcción si yo no sé y tengo claro la metodología con que voy a usarla. ¿Qué va aquí? ¿Está por aquí? ¿Qué cosa pasa primero? ¿Qué cosa pasa después? No sé qué, no sé cuánto. ¿Me explico? Sí, ya lo entendí. Y eso es lo que está cerca de lo que tú llamas programa. Porque esto que te estoy señalando aquí, mira, esto que te estoy señalando aquí, es algo físico. Y dónde está lo metodológico, lo teórico, el programa. Porque implementar infraestructuras, ¿te das cuenta? Son cuestiones que son sólidas. Nosotros tendríamos que ver a la otra parte también. ¿Cuál es la otra parte? El Free Stool, ¿qué implica? ¿Qué es lo que hace eso? Exacto. ¿Cómo yo me guío para poder hacer esto? Para usar eficazmente esa infraestructura. Por ejemplo, yo lo que quiero es una sola palabra, es determinar. ¿Se puede decir implementación de programas e infraestructuras de Free Stool? ¿Se puede decir así? Sí. Porque son, a ver, ¿eso es un programa de manejo? Es un confinamiento. Sí, está bien. Pero ya, fíjate, tú siempre te vas para la parte física. Un confinamiento es meter un grupo de vaca en un lugar. Pero, ¿qué es lo que te dice que hay que hacer eso? ¿En qué momento? Eso, eso. Ese programa, esa metodología es la que quiero que definamos. Sí. Podría ser eso. Eso puede ser el programa de Free Stool, ¿no? Porque yo pienso que sería así, digamos. Práctica de la implementación de programas. Ahora, ¿qué cosa es un programa de manejo? Porque yo he escuchado ese término. No, ¿no? ¿No, Elia? Hola. Cric, cri. Es un sistema, dicen. Ah, de sistemas e infraestructura. Ahora sí, ya tú ves. Es un sistema intensivo de confinamiento. Entonces, sistemas e infraestructura, sistemas ya es generalizado, e infraestructura de Free Stool en haciendas ganaderas. Perfecto. Perfecto. Entonces, caracterizar estar de la implementación de un sistema. Fíjate que estamos manteniendo la coherencia. Si hablamos aquí de lo mismo, tenemos que seguir hablando de eso. De un sistema e infraestructura. Y aquí no es, ya aquí no es, fíjate, aquí es en singular, de Free Stool para la, entonces, diseñar el sistema. Ahora sí, querida. Y la infraestructura de un Free Stool para la hacienda ganadera aquí Morí, en Portachuelo, Santa Cruz de la Sierra. Ya cuando tú diseñaste el sistema y la infraestructura, ya lo que te queda es tu objetivo general, que es proponer. ¿Verdad? Sí. Entonces, a ese proponer le vas a agregar también sistema, porque tú vas a proponer el sistema y la infraestructura de un Free Stool. O sea, que hago un cuarto, un cuarto objetivo específico proponiendo. No, 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 no. Ese es el objetivo general, Amelia. ¡Ay, ay, ay! Después que tú haces, que tú cumples con tu objetivo específico, tres, que es en este caso, ¿verdad? Porque este es porque está el uno aquí. Después que tú cumples tu objetivo tres, ya lo que viene es tu objetivo general. Mira, a ver, y para todos. Fíjense por qué es la coherencia de estos tres objetivos. Primero, yo veo cómo se ha hecho en el mundo, en Latinoamérica y en Bolivia. Gracias. La implementación de sistemas e infraestructura de Free Stool en Haciendas Ganaderas. Eso me da un background de las cosas. Ahora, después que yo hago mi diagnóstico, voy a la realidad. ¿Cómo está la cosa en la Hacienda Kimorí con respecto a la posibilidad de implementar este sistema e esta infraestructura? Y después que ya yo tengo cómo se hace en el mundo, en Latinoamérica y en Bolivia esto, y tengo la realidad de cómo está la cosa en la Hacienda Kimorí, entonces diseño el sistema y la infraestructura. Y después que yo diseño el sistema y la infraestructura, lo propongo, y ese es mi objetivo general. Se acabó el asunto. Por eso es que nosotros decimos que los objetivos específicos son una escalerita, ¿verdad? Un primer escalón, un segundo escalón y un tercer escalón para cumplir con el objetivo general. Sí. ¿Ya? Gracias, Vicente. Qué bueno, nos cayó la manzana en la cabeza. Sí. Noelia. Bien, ¿los demás tienen claro esto, queridos chicos? Está claro, Vicente. Claro, mira, Isabel. Y a ver, miren, a ver quiénes están para yo. Isabel, Elsa, Erick, Pedro, Joner, Flavia, Rómulo, Yesenia, Michelle, Fernanda, Nicole, Mauro. Lo que tienen que hacer todos es colocar aquí en estos tres recuadritos su objetivo específico número uno, su objetivo específico número dos y su objetivo específico número tres. ¿Ya? Organizamos la investigación en las dos primeras semanas de marzo. Esto es un cronograma tentativo porque siempre tenemos que empezar en marzo y terminar en julio, ¿verdad? Que cabe el semestre. La fundamentación teórica y metodológica la realizamos desde la tercera semana de marzo hasta la última semana de abril. Después, en la primera semana de mayo, comenzamos el diagnóstico. Bajamos al campo y empezamos a ver lo que está pasando en la agencia, en la hacienda ganadera Quimorí o donde quiera que ustedes vayan a hacer la propuesta. Y ahí estamos, mayo completo y las dos primeras semanas de junio. En las dos últimas semanas de junio, ¿verdad? Y las primeras dos semanas de julio, realizamos, diseñamos la propuesta. Ya está hecha la investigación. Desde marzo hasta junio. Hasta julio. ¿Se entendió? Sí, Lizen, gracias. Sí, Lizen, se entendió. Entonces, cada cual, así tal y como está, recuerden que esto se lo estoy poniendo para que no se olviden que cada cual colocará sus objetivos específicos, ¿verdad? Esto después no me lo tienen que poner. Entonces, cada cual toma 1.10.1, prononarme la investigación y me pone la tablita. Lizen, ¿tengo otra duda? Y abajo, un momentito, y abajo me ponen tabla. Si no tienen otra tabla. ¿Ustedes hicieron tablas en el marco teórico conceptual o en el estado del arte? ¿Hicieron alguna tabla? Sí. Sí, creo que sí. Ah, si hicieron, entonces tienen que ver cuántas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esta sería tabla número 5, elaboración propia. Le hacemos en referencia, ¿no? No, no, no. Para hacer un contenido de tabla. Después hay que hacer un índice de tabla. Ya eso lo vamos a ver. O sea, yo en mi marco metodológico hice eso. Un índice de tabla y de imágenes. Ya, pero eso, ese después se va al principio de la investigación. Después del índice, tienen el índice de tabla y índice de imágenes. Y esta la tienen que incluir en ese índice. Ah, ya. ¿Comprenden? Pero está bien que lo hayas hecho, porque ya tienes claro cuántas hay. Y tienes claro esta qué número es. Ah, Lizen, tengo una duda. Perdón, tabla 5, esta sería, por ejemplo, X. Tabla 5, cronograma de la investigación, punto, elaboración propia, entre paréntesis. Dime. Dime la duda. Usted dijo que el 2 de julio íbamos a presentar hasta el punto 1.6, ¿no? No, 1.... Ay, ¿dónde lo tengo notado? Abusas de mi memoria, hija. 11.6. Abusas de mi memoria, claro. Todo el marco metodológico. Ajá. No, pero no puso ahí en plataforma la carpeta para subirlo. Pero todavía, niña, ya tú lo terminaste. Ajá. Ah, bueno, la pongo entonces. Yo pensé que como hoy estamos a 29, yo dije, todavía no está, pero ya la pongo, la coloco. Y tengo otra duda, para el 9 de julio, que es hasta el 11.8, ¿no es verdad? Ajá. ¿Usted no va a hacer un... como nos hacía para los exámenes? Sí, ahí yo necesito revisar en profundidad, porque ahí es todo, ¿verdad? Pero no va a ser un... o sea, no va a ser como un índice, digamos, para colocar o nosotros lo... Míralo aquí. ...organizamos. ¿Quién me está hablando? Noelia. Mira, Noe. Míralo aquí. Esta es la guía tuya. El perfil, míralo aquí. Planteamiento de problemas, temas, ta, 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 ta. Uno seis. ¡Ah, ya! Ya, este mismo es el que vas a seguir. Uno nueve, uno diez, marco metodológico, ta, 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 mira. ¿Viste? Ya. Hasta el final. Este mismo es el que vas a seguir. Y ahí. Que yo se los voy a reenviar hoy otra vez. Estamos nosotros aquí en estos momentos. Sí. Ya tenemos claro esto y tenemos claro esto. La referencia y los anexos. Que incluso, como los tenemos claros, podemos darle verde. Y estamos en el cronograma que me parece que ya está clarito. Sí. ¿Verdad? Gracias, Lissén. Seguimos por lo más fácil. Sí. Vamos entonces a la introducción. Vamos entonces a la introducción para después ver la población, unidad de análisis, que es sencillo. Yo creo que nos vamos a tener que conectar tres veces hoy, chicos. Vamos a ver. Pero vamos bien. Está relajado, ¿no? Nadie está en tensión ni ansioso, ¿no? Porque... Claro, usted va a exponer lo que es... ¿Cómo? No, 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 dice. Se activó un... Ah, ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos bien. Vamos a salir de aquí. Y vamos a la introducción. Déjame revisar si la tengo aquí o tengo que buscarla. No, 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 no. No, 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 no. Se me está escapando, pero ya la encontré. Es que como este documento lo incluimos ahora, yo no lo había abierto. Yo siempre los materiales con que vamos a trabajar los tengo abiertos, ya cuando empiece la clase. Aquí está la introducción. Miren, en la introducción, aquí están los componentes que vamos a hacer. Yo no les voy a dar modelos, porque la introducción es algo muy personal, que cada cual va a hacer, de acuerdo a esta guía, pero cada cual lo va a hacer con su estilo de redacción científica. ¿Se está viendo este documento? ¿Se está viendo este documento? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya. O sea, visión de los elementos que componen la introducción. ¿Qué quiere decir esto? Que su introducción tiene que hablar de estas cuatro cosas. Primero, ¿qué investigación se va a realizar? Recuerden, la introducción es como, ustedes han leído introducciones y prólogos en los libros, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ya? Y la introducción, el prólogo te habla de qué va el libro, cómo está hecho, toda una serie de cosas interesantes sobre el libro que te motivan a su lectura. Eso es lo que hace la introducción. Motivar al lector y explicar cómo está construido el universo, ¿verdad? Del documento que van a ver. Entonces, lo primero es qué investigación se va a realizar. La siguiente investigación es sobre esto, aquello, todo lo otro. Todo el mundo fascinante del free tool o de un plan de marketing para una empresa o de un plan organizacional o de un estudio de factibilidad. Esa es la investigación que se va a realizar. Ahora, ¿por qué se va a realizar? ¿Verdad? Y fíjense, porque nosotros decíamos que la introducción era lo último que se hacía. ¿Por qué se va a realizar? Y aquí, ¿usted se apoya en qué cosa? ¿Usted se apoya en su situación problémica? O problemática, ¿verdad? Ojo. Y para que se den cuenta por qué les decía que había que hacer la investigación, el perfil antes de trabajar la introducción. Porque tenemos que tener clarito todo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué se va a realizar situación problémica o problemática? ¿Verdad? Ahí usted se apoya en eso. Para hablar, ah, ¿por qué esta investigación se está realizando debido a la necesidad de todo esto? Y ahí explica. Ahora, ahora, ¿para qué? Entonces, esto sería, ¿para qué? 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 Para resolver qué problema concreto de la realidad se hace esta investigación. Ahora que tenemos fresco lo del Free Stool, ¿a qué problemas hay de productividad, de todo eso que pasa en esa empresa ganadera? Que el Free Stool lo va a resolver. O se piensa que el Free Stool lo resuelve. Entonces, ¿ya yo tengo el qué? Ya yo tengo el por qué. Y ya yo tengo el para qué. Y el cómo son los métodos, técnicas e instrumentos que voy a usar. Que ya lo tengo en mi marco metodológico. Entonces, fíjense lo que les pongo aquí. Es decir, pueden usar fragmentos de su perfil redactado, cambiando la redacción y manteniendo el contenido. ¿Qué quiere decir? Que usted puede poner sus objetivos ahí. Miren, el para qué puede hablar de su objetivo general. Puede hablar de su pregunta principal de investigación, que es su problema formulado. Ya aquí libremente, en el qué investigación, en el por qué se va a realizar investigación, en el para qué y en el cómo. Libremente ustedes pueden usar todo lo que tienen redactado. No que se arme un copia y pega, pero como dice aquí, cambiando la redacción y manteniendo el contenido. ¿Cómo lo ven? Dicen, todos esos son los puntos que tienen que ir en la introducción, ¿no? Exacto. Cuatro puntos. Ahora, eso, en este perfil, digamos, ya en la tesis va a ser más amplia. En este perfil puede ser, digamos que una página. En este perfil. Que implicaría, fíjate, cuatro párrafos grandes o cuatro partes. Claro, pero no me vayan a poner qué investigación se va a realizar. No, no me vayan a poner eso, ¿no? Esto es a lo que tiene que responder. Las preguntas a las que tiene que responder. No son epígrafes. ¿Se comprende? Es una redacción con varios párrafos que me diga qué investigación va a realizar, por qué se va a realizar, para qué se va a realizar y cómo se va a realizar. Ya le hice. Ya le hice. Gracias. O sea, a ver chicos, ¿se entiende, verdad? Sí. Ustedes son libres. Ya tienen su cuerpo de su perfil prácticamente terminado. Ya ustedes pueden desarrollar esto. En una hoja. ¿Verdad? En una página, no una hoja, porque una hoja tiene dos páginas. En una hoja. De principio a fin. ¿Ya? Y cada cual redacta. Cada cual redacta. Su introducción. ¿Ya? Pueden incorporar citas. Pueden hacer, pueden ser súper creativos aquí. Pueden incorporar citas de las que ya tienen. U otras que no han colocado. Es explicar de qué va esto a alguien que tiene ese, ese, este texto. Imagínense que, que una persona, que su mamá, tiene en sus manos su perfil. Y comienza leyendo la introducción. La introducción le va a decir qué investigación va a realizar su hija o su hijo. Le va a decir por qué se hace esta investigación. Le va a decir para qué, qué se pretende, qué problemas se quiere resolver con esta investigación. Y por último, le va a decir cómo la va a hacer. Qué métodos va a usar, teóricos, empíricos. Eso ya lo tienen ustedes hecho. Qué técnicas, qué instrumentos. ¿Verdad? Ah, se van a hacer entrevistas, se van a hacer encuestas, se van a hacer. Siempre se van a hacer, porque esto es un perfil. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, gracias. Muy bien. Genial. Entonces, ya, esto se lo voy a enviar también. Yo creo que ya está claro. Cualquier cosa, ustedes me consultan sobre la introducción. Pueden incluso redactarla. Es una página solamente. Redáctenla y la revisamos. No hay ningún problema. Una sola página no es difícil. Y ahí les hago las recomendaciones. Me la pueden pasar. No me gusta mucho porque me da mucho trabajo, pero igual me la pasan por WhatsApp su paginita. Y yo la veo. Recuerden, los elementos de la reacción científica, ¿verdad? Que lo vieron en expresión oral escrita. Brevedad. Claridad. Y precisión. Por eso estamos hablando de una página. ¿Está bien? Sí. Genial. Voy a salir de aquí. Voy a grabarlo. Como se los voy a mandar después. Voy a salir de aquí. Y vamos a entrar otra vez en el perfil. Entonces. Ya tenemos hoy nuestro cronograma. Nuestras referencias. Y tenemos nuestra introducción. Que ya podemos ir haciéndola. Y después se puede pulir al final cuando ya tengan todo. Entonces. Lo único que nos quedaría para hoy. Sería esto. ¿Cómo están esas cabecitas? ¿Están bien? Para que veamos población y unidad de análisis. Es fascinante esto. ¿O quieren? Sí, sí. ¿Están bien? ¿O quieren que lo dejemos para la próxima clase? ¿O están bien como para meterle? No es largo, Lisa. A ver. Se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Estamos con tareas. Voy a mostrar. Voy a mostrar. Si quieren, miren. Hacemos una. Vamos a hacer. Vamos a buscar una tercera orilla. Ni no hacerlo. Ni hacerlo, ni no hacerlo. Vamos a plantearnos. Echarle una mirada hoy y lo continuamos en la próxima clase. ¿Les parece? Es muy sencillo. Miren. Población y unidad de análisis. Creo que se fue. Ya. No, no, no. Pensé que se había ido la... Nos quedan cinco minutos. Perfecto. En cinco minutos. Miren. Esto es población y unidad de análisis nomás. Con su tablita. Con una tablita más. Ya ven. Como va acumulando sus tablitas. Aquí tenemos primero el universo, que es donde se va a desarrollar la investigación. Por ejemplo, en el caso, cada cual vaya teniendo eso en cuenta. Por favor, vamos a hacer lo siguiente. Quedamos en que solo vamos a chequear esto y lo hacemos en la próxima clase. Pero necesito que anoten lo que les estoy diciendo para que lo tengan claro para la próxima clase y lo traigan. ¿Está bien? El universo, ¿qué cosa es? ¿Dónde yo voy a hacer la investigación para aplicar eso que estoy proponiendo? En el caso de Noelia, es la hacienda Kikimori, de Portachuelo, Santa Cruz de la Sierra. El lugar donde yo voy a hacer. Y entonces, ese es el lugar donde yo voy a desarrollar. Entonces, mi muestra, fíjense el concepto, universo es el espacio en el que yo voy a realizar mi investigación. En este caso, la agencia Kikimori. En este caso, Termometal. En este caso, todos los lugares a los que ustedes están haciendo propuestas. ¿Se entiende? Perfecto. ¿La muestra, qué cosa es? Las personas con que, o los grupos de personas con que yo voy a trabajar en mi investigación. Que les voy a hacer encuestas, que les voy a hacer entrevistas, que voy a hacer grupos focales con ellos. Esa es mi muestra. Por eso están estos espacios en blanco. El espacio en blanco aquí es la agencia Kikimori. El espacio en blanco aquí es trabajadores, administrativos, no sé qué, no sé cuánto, ta, 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 ta. Clientes de tal lugar. La muestra. Entonces, yo tengo una tablita de mi muestra. Porque yo estoy diciendo que yo voy a trabajar con clientes, trabajadores, administrativos, pa, 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 obreros, no sé qué. Todos de acuerdo a mi universo. Y entonces tengo esta tablita de la muestra. Por ejemplo, miren, ¿cuál es, en este ejemplo, el universo? La Caja Nacional de Salud de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ah, y yo voy a trabajar con dos personas de la Dirección General. Con cuatro personas de la Logística e Informática. Con siete médicos. Con siete enfermeras. Con quince trabajadores. Y con cuatro afiliados. Voy a trabajar con setenta y cinco personas. Y esas son las que voy a entrevistar. Y voy a hacer grupos focales con ellos. Y voy a hacer encuestas con ellos. ¿Captamos la idea? Sí. Entonces, cada cual va a hacer esta tablita. No se las voy a mandar. Cada cual. Vamos a hacer un ejemplo en la próxima clase con alguien. Y cada cual. Vamos a poner aquí todos los elementos y la cantidad de personas. Y después les voy a explicar. Qué cosa es una muestra intencional y no probabilística. Y cuándo es una muestra probabilística. Que son investigaciones cuantitativas. Esta como es mixta. Lo vamos a hacer así. Porque además son pequeños grupos de personas. Porque son pequeñas empresas. No estamos hablando de todos los adultos mayores. Como pusimos en el ejemplo pasado. Que hay en el barrio mío. Si no, estamos hablando solo. De un grupo de personas limitado. Dentro del espacio concreto. Donde nosotros estamos proponiendo la investigación. Entonces, esa sería. Miren, fíjense chicos, chicas. Prácticamente media página. Es mi población y unidad de análisis. Voy a salir de aquí. Y vamos otra vez al perfil. Y ya nos quedaría entonces esto que tenemos en amarillo. Para la muestra. ¿Está bien? La próxima clase ya es el 2, ¿no? Sí. Ya, el 2. Entonces, en la próxima clase. Vemos el 2. Y vemos las dudas con lo que ustedes tienen que entregar. ¿Qué es esto? Ustedes tienen que entregar. Esto lo tenemos que reducir un poquito, ¿no? Porque estaba hasta aquí. Sería hasta aquí que ustedes tienen que entregar, ¿verdad? Miren. Hasta fuentes de análisis. Porque lo que es población y unidad de análisis. No. Todavía no lo tienen. Entonces, ustedes entregarían hasta sus fuentes de información. En la próxima clase veríamos esto. ¿Qué dudas hay? ¿Cómo está la cosa? Con respecto al marco metodológico. Y ahí vemos entonces la población y unidad de análisis. Listo. Jóvenes, voy a salir porque se nos está acabando el tiempo. Listo. Entonces, hasta ahí. Yo creo que todo está claro. Hay una niñita ahí a tu lado, Isabel. Sí. Qué bonita. Es tu hijita. Hola. No. Es mi hermana. Ah, tu hermana. Dios mío. Bueno. Esa boquita de comer harto. Listo. Nos vemos entonces el jueves, chicos. Ahí vemos la tarea. Y vemos.